Anita Martínez se metió en la polémica con la mole moly. Marcelo Tinelli bajó del Bailando 2017 al exboxeador. Y la actriz habló al respecto. Helada noticias. Había sorprendido la convocatoria de Fabio la mole moly al Bailando 2017. Sobre todo porque en 2015 había sido cancelada su participación a pedido de Candelaria Tinelli, la hija del conductor de Showmatch, el 13. Ocurre que el exboxeador se pronunció a favor de las carreras de galgos en más de una ocasión y eso, a Candelaria, amante de los animales, no le gustó nada. Así las cosas, en este 2017 la joven volvió a reprocharle a su padre el haber confirmado la participación de la mole en el Bailando. Y tanto lo hizo que finalmente Tinelli decidió bajarlo del certamen. Sobre eso, justamente, opinó Anita Martínez, otra activa proteccionista animal. Candelaria lo debe haber sufrido mucho, porque sé que ella y su familia acompañan la lucha proteccionista muchísimo y acompañan estas causas nobles, afirmó la actriz, de entrada, en diálogo con Por si las moscas, el ciclo radial que conducen Mosquita Muerta y Nilda Sarli por la 11-10. Entonces, pueden bailar, saltar, hacer lo que quieran, pero hay una ley vigente, por ahí sin esa ley hubiese sido más difícil el reclamo, pero la ley está. Tenemos el marco legal, y creo que no hay una forma de volver atrás, agregó Anita, en alusión a la ley que prohíbe las carreras de galgos. Y agregó, yo no quería hablar porque me gustaba ver qué pasaba, me parecía hasta curioso ver si se daba la situación, la respuesta de la gente. Y la respuesta de la gente fue contundente, hay una ley que ya está vigente. Me da mucha felicidad que la gente no está dormida en su conciencia, la gente se despertó, somos un montón y trabajamos más fuerte que nunca por los derechos de los animales, cerró. Si te gustó el video y te gusta el canal suscríbete, dale like que son gratis. Tu noticia día a día, Helada Noticias.